Mira, aquí lo que nosotros hacemos, no chequeamos a los artistas y no vemos qué tipo de género, qué tipo de entrevistas vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no es que nos pasen por un colador ni nada de eso, sino que nos interesa saber de quién nos estamos presentando, porque ahora sí que dices, no, pues apenas nos acabo de ver, pero vi el máster este que tú hiciste, es este video de María Conchita López Ocho, que siempre me ha fascinado, me ha encantado, y pues ahorita lo escucho en otro género, muy diferente, más fresco, un poquito no sofisticado, porque sí está sofisticado, digamos la verdad, o sea, se ve sofisticado la verdad, porque es muy bonito. Gracias a Dios, tuve el privilegio, como te conté, de trabajar con gente, Orlando Calzado, si lo buscas, él trabaja actualmente con Prince Royce, él es el ingeniero de sonido y coproductor, y él trabajaba y trabaja todavía con Red One, Red One es el productor que descubrió a Lady Gaga, él es parte del equipo de Red One, que ha trabajado con One Direction, con RBD, ha trabajado con Pickwood, Jennifer López, sostener esa gente con experiencia, con ese talento, eso me ha dado como, he tenido el privilegio y el honor de poder hacer mis canciones con gente de nivel. Sí, porque estábamos viendo, también ese video, y la verdad, está estupendo, la forma, el soft, como me ves esa canción, como ahorita le hiciste, que son tus licopas, que es, ah, caray, que te invita a algo más. Claro, claro, y lo hicimos en la cuna donde nace la bachata, decidí hacerlo en Santo Domingo. Ya decidí hacerlo, y la gente de Santo Domingo me recibió toda la, la prensa con, eh, de maravilla. Porque tú has estado en varios países, has estado hasta en Argentina, ¿verdad? En Argentina. ¿Puedes saludar esos cheques? ¿Puedes saludar esos cheques? ¿Puedes saludar a Nueva York? Porque nos están, nos están haciendo réplicas, creemos, ¿no? Mira, nos están en réplicas desde México, Distrito Federal, no, si te conozcas, ¿sí? La verdad, la capital del mundo, México. Sí, sí, sí. No. En México, España también tenemos replicadores, tenemos seguidores, tenemos seguidores lo que es en Texas, o sea, lo que es Tijuana. ¿Por qué? Porque en realidad hay estadísticas que tenemos nosotros, y nos hemos sorprendido cómo hemos abierto, ahora sí, como tú mismo, camino. Pero nuestra intención es mostrar a todo el mundo, sí, lo básico, desde su teléfono celular que puedan disfrutar, que puedan disfrutar este momento. y puedan volverlo a reivindicar, que es el más precioso. Me encanta, me encanta lo que está haciendo tu programa y me siento, como digo, un saludo para toda mi gente que me está viendo desde México, España, Nueva York y todas partes del mundo que están en sintonía. Un abrazo, un saludo de su amigo Henry Vera, aquí con mi amigo Rafael, acá compartiendo un poquito de lo que es Henry Vera, el artista. Bueno, pues ahora sí que vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más de Henry.